Habitantes de Aquila y familiares de CMI Verdía calificaron de política y fuera de contexto su detención tras asegurar que él tenía los permisos correspondientes para portar armas de fuego al ser comandante de la Fuerza Rural y Policía Comunitaria, constituido bajo los lineamientos de ley. A nosotros a CMI lo nombramos comandante general de la Policía Comunitaria en una asamblea, en una asamblea en donde todos los comuneros, así lo hicimos, votamos por unanimidad y se le otorga este nombramiento porque CMI ya era fuerza rural, CMI ya era autoridad, CMI ya estaba facultado para portar las armas de las que se le acusan. En conferencia de prensa realizada por la señora Marta Cepeda, mamá de CMI y habitantes de Aquila, aunque sin mostrar los talones de pago, recalcaron que sí estaba dentro de la nómina del gobierno estatal, quien además le dotó de armamento y hasta un vehículo blindado. Hay pruebas suficientes en donde se muestran nómina, en donde hay nombramientos, en donde hay videos, en donde hay fotografías con altos mandos militares, inclusive este gobierno del estado. Hay acuerdos que se pactaron con el secretario de Seguridad Pública y el subsecretario de Seguridad Pública en Chayacalan. Se les entregan armas, se les entregan uniformes y en este caso a CMI aún más se le dota de una unidad blindada. Luego de recalcar que el gobierno le atendió una trampa a CMI para detenerlo, mostraron a los medios de comunicación un video en el que CMI manda un mensaje a los habitantes de Aquila mostrando su confianza en que pronto recuperará su libertad al ser desvanecido el delito que se le imputa. No, no sabemos, no sé cómo se llama, nomás sabemos que él lo citó. Sí, que porque el gobierno le entregó una camioneta blindada y lo llamaron que para ver la camioneta, para evaluarla, no sé qué le iban a hacer la camioneta, y ahí fue cuando a él le tendieron la trampa y a él lo agarraron. Pues decirles que no se preocupen, que todo está bien, yo confío en la autoridad y que vamos a darle para adelante. Yo sigo pensando que la justicia está por delante. Y la verdad le pido a mi gente que no se preocupen, que se me iba para allá y vamos a platicar y que no se desestén, que esto es una cuestión legal, que tenemos que luchar. Y tengo fe en Dios y mi madre es el tímido de Madalupe y allá nos veremos pronto si Dios quiere. Habitantes de Aquila solicitaron a las autoridades la libertad de CMI y una investigación apegada a derecho que permita detener a los verdaderos responsables de la muerte del menor Edilberto Reyes García y las heridas de cuatro personas más. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.